Una semana intensa, has tenido como legislador, pero además antes de llegar a lo que fue la semana, Federico, uno puede decir que empezamos en Gente de Madryn, una vasta carrera a pesar de la corta edad en la política madrinense y hemos tenido unas charlas muy interesantes en el último tiempo con Fede que recordábamos cómo militábamos antes y hoy cómo se hace, y cuánta diferencia, ¿no Fede? Sí, otras épocas, otros tiempos del país, al principio de mi militancia allá por el 99, con menos de 18 años, ya en la agrupación Gente de Madryn y después cuando ganamos las elecciones, que cambió todo, a partir de la llegada de Néstor y después con la continuidad de Cristina, que cambió no solamente el recibimiento de la gente hacia los militantes, nosotros veníamos de una época de despolitización de nuestra sociedad de los 90, donde la política era mala palabra y el político era mala persona y militar era realmente muy difícil y quienes militábamos lo hacíamos realmente de corazón y por una pertenencia fuerte al peronismo... ¿Cómo se golpeaba la puerta en ese momento? Sí, era muy duro en la época de muchas crisis, lógicamente la gente, y creo que se asemeja también a lo que nos va a pasar en las próximas elecciones y a lo que nos ha pasado en las últimas elecciones, la gente está enojada, habitualmente la derecha en Argentina tiende a esto, a que la gente no participe, a despolitizar, a que mientras menos sepa de política mejor, porque después son todos iguales y terminás votando al candidato de los ojos a su color cielo, o al candidato que mejor le calza el medio. La famosa antipolítica, ¿no? Sí, que es en Argentina, porque en toda Sudamérica, en realidad en toda Latinoamérica se pone en práctica habitualmente por los gobiernos de derecha y hacen que terminemos votando a gente sin saber qué representan ese voto detrás, ¿no? Y lamentablemente los argentinos tenemos un máster en eso, lo hemos repetido en la historia muchas veces y cuando logramos salir un poco del barro volvemos a caer en el mismo error y terminamos otra vez como estamos hoy, una crisis profunda desde lo económico, desde lo social y bueno, esto sumado a esta pandemia nos encontramos en un momento crítico, pero creo que es el gobierno que nos ha tocado, el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno con una impronta justicialista, con esta inyección que le han puesto también los gobiernos de Néstor y Cristina de este proyecto nacional y popular que tiende a igualar derechos, va a hacer que podamos salir adelante, que Argentina se deslogan del gobierno en los próximos 3 años y que lleguemos al 2023 con un poco más de... en mejores condiciones, ¿no? Santi me lo va a saber explicar bien porque me quedo esto de que votamos... Y yo me he detenido varias veces en los porcentajes de votación, es decir, el voto, el ciudadano que un gobierno justicialista gana con un 74% y a la elección siguiente un gobierno de derecha gana con el 60%, o sea que hay gran parte de ese electorado que votó una cosa, que ahora vota otra cosa y que vuelve a votar otra cosa después, como ocurrió... es un análisis que siempre me lo he preguntado, es decir, ¿todo vale? No, si hablar de 2015... Hablo en general... Por ejemplo, 2015 yo creo que el Frente para la Victoria, yo creo que Macri no ganó las elecciones, las perdió el Frente para la Victoria, por jugar a media máquina, por especular, con no darle el apoyo 100% a Scioli, estoy seguro de eso. Pero después eso se refleja en otros países de Latinoamérica donde un gobierno popular va cubriendo demandas, pero se generan nuevas demandas, el que estaba en el fondo accede a la clase media y quiere otras cosas. Entonces tu electorado va avanzando, donde vos te quedás o no lográs interpretar esas nuevas demandas, las busca por otro lado, como las buscó con Massa en su momento, por ejemplo, en 2013 la gente que... el tipo que no tenía laburo ahora quería pagar menos ganancias, y estaba bien, tenía razón, pero nosotros seguíamos mirando con la perspectiva de la gente que no tenía laburo. ¿Fede lo ves así? Probablemente también los sectores de poder y los grandes grupos económicos de concentración económica juegan también un rol importante en esto, no olvidemos que en 2015 había marchas, había paros nacionales por el impuesto a la ganancia, había marchas por no poder comprar la cantidad de dólares que se pretendía o por pagar un impuesto al dólar afuera del país, y hoy tenemos otra realidad mucho más dura. Hoy hay marchas porque hay hambre, hay marchas porque un asalariado promedio en Madrid, allá por el 2015, ganaba 30.000 pesos, ganaba 3.000 dólares por mes. Hoy, por más que haya tenido, que hoy gane 150.000 pesos y no ganás 1.000 dólares, entonces realmente hemos perdido muchísimo, fueron 5 años de una pérdida brutal del poder adquisitivo, sobre todo de los asalariados, y creo que eso nos pone en una situación muy compleja porque es algo muy difícil de recuperar, incluso ayer lo veía, y con agrado, obviamente, con alegría, la conferencia del Ministro Guzmán que era por ahí el camino de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, me parece que es el gran desafío que tiene por delante el Gobierno Nacional, y quienes somos militantes del proyecto tenemos que bancar y tratar de elaborar estas elecciones legislativas que se vienen para lograr representatividad para el Gobierno Nacional. Bueno, hablando del poder adquisitivo, esto nos da pie para bajar a Madrid, a cuestiones más concretas, por ejemplo, que en el aumento colectivo que hubo esta semana, yo estaba viendo que fue de un 10% que es lo que se habilita anual, pero miré el año pasado y vi dos aumentos, ¿puede ser? ¿Del 10% cada uno? Sí, en realidad las fórmulas polinómicas son cuatrimestrales en el caso del contrato de Seferino, y tienen que ver con la autorización que se hace un pedido del Ejecutivo, el Ejecutivo autoriza estos aumentos. Sí, es posible que el año pasado se hayan autorizado dos aumentos, entiendo que tendrá que ver con el sostenimiento de los servicios, es muy complejo, lo vivimos con Servicop, lo vivimos con los colectivos, y por ahí cuando se involucra la cuestión política en el medio, es difícil avanzar hacia un sostenimiento del servicio sin afectar al vecino, sin pagar un costo político, entonces muchas veces terminamos en situaciones en cuello de botella, como le ocurrió a la conducción anterior de Servicop, que terminaron prácticamente escapándose por la ventana por no tener la capacidad y la política para ir a decir necesitamos un aumento y tenemos acá estos representantes legislativos que vienen a pedirlo, porque la realidad es que los representantes legislativos del poder de turno en ese momento en Servicop nunca tuvieron intenciones, ni el coraje para decir que es necesario este aumento en la cooperativa. Bueno, yo te quería preguntar sobre eso, pero aparte te quería plantear algunas cuestiones, que es que para mí, vos te abstuviste ahora de la votación de este aumento que es un 40% ahora y un 30% en abril, y después se escalona por fórmula, o sea, este año va a haber varios aumentos, creo que después en agosto... Después es similar a lo del colectivo, hay una fórmula polinómica donde quien sea la nueva conducción de Servicop la utilizará o no, dependiendo de las cuentas de la prestadora, y entonces en realidad el aumento que se aprobó es del 40% ahora y aproximadamente un 30% en abril, y a partir de ahí hacia adelante va a depender de la conducción en la situación financiera de la cooperativa, ¿no? Bueno, vos te abstuviste, lo cual mantuviste una coherencia, entre comillas. Lo que yo te quería preguntar es lo siguiente, porque yo creo que... O sea, a mí me resulta muy curioso, voy a usar esa palabra, que a los 3 días de que cambiaron los delegados se dio un aumento, que no se dio durante 2 años por lo menos, que incluso el Consejo Liberante a fines de 2019 había votado y a principios de 2020 lo tiró para atrás, o sea, en menos de un mes, lo cual para mí fue insólito, y que en ese mismo periodo Trelego habilitó tarifa, Comodoro habilitó tarifa, el resto de las cooperativas de la provincia, y acá estaba pisada. Y yo creo que es imposible que una cooperativa, si no tiene subsidio, pueda prosperar, pueda equilibrar las cuentas con una tarifa pisada durante tanto tiempo. Sí, en eso estamos de acuerdo. Ocurre que en Madrid la situación era particular, en principio lo del congelamiento de tarifas tenía que ver con un decreto nacional que pedía congelar las tarifas en servicios básicos a los usuarios, y había un nuevo aire y un nuevo gobierno nacional en el cual nosotros confiábamos y aún tenemos expectativas, porque hoy nuestra cooperativa está muy endeudada, sobre todo con la prestadora, con Camesa, y la verdad es que la expectativa de todas las cooperativas de la provincia es que haya algún tipo de financiamiento o de condonación de esa deuda, que para Madrid es enorme el día de hoy. Y el resto tiene que ver con la situación de pandemia, y también con esto que decíamos recién, la falta de coraje y la falta de claridad en la conducción. A nosotros todo el año como concejales, nos fue imposible tener claridad respecto de los números, de cuál era la realidad de la cooperativa, incluso en reuniones con la propia conducción, nunca estuvieron los números sobre la mesa, recién el año pasado, y que ahí empieza, no empieza ahora cuando sale, sino que empieza en diciembre cuando se presenta por primera vez en todo el año por parte del Consejo de Administración, en ese momento estaba aquí, porque también esta conducción, toda esa característica de ir cambiando, de acuerdo, y es lo que nosotros reprochamos, es muy burda la utilización como herramienta política del espacio, en este caso unidos y organización. Es muy burdesco ver contratos de los cuales nosotros no estamos informados, para militantes, contratos del Consejo de Administración, que no se había visto en la historia de la cooperativa, que un Consejo de Administración, además de los 10 consejeros, tenga gente contratada para tal o cual función, no existía eso antes de la llegada de esta nueva conducción, y en una situación de crisis sorprendente, o por lo menos uno dice, informálo, explícalo, justifícalo. Entonces, la verdad, una actitud mediáticamente, y otra actitud en la realidad, y después no había pedidos ni presentaciones formales de aumento, no lo pedían, cuando un refinamiento presentaron en diciembre, entendemos, porque ya veían esta situación crítica, que no iban a terminar no pudiendo pagar los sueldos, nadie de la representación legislativa que tiene este espacio político, se preocupó, o lo explicó, o convocó a alguien, la verdad que esta discusión de aumento que se terminó dando, se terminó dando con los empleados de la cooperativa, con gente técnica de la cooperativa, que se acercó al Consejo Deliberante, y que charló con todos los concejales que estaban, y explicó por qué la situación crítica, y cuál era el aumento que se requería. Nosotros, en mi caso, la abstención tiene que ver con que entendíamos que no era el monto, y que no era el momento, nosotros pensamos que, a partir de marzo, con la expectativa de que mejore la situación sanitaria, también la expectativa de que haya algún guiño por parte del Gobierno Nacional, podamos discutir, y teníamos la expectativa de discutir otros porcentajes. Pero bueno, no se dio, digamos, se llevó al consenso, y se juntaron los tres porcentajes, y se terminó votando, lo cual nosotros, también uno, vos te tuviste, mantuviste la coherencia, pero otros te dicen, ¿cómo no votaste en contra? La realidad es que uno entiende, y sabe de hace mucho tiempo, que es necesario esto que decís vos, es real, no podemos sostener una cooperativa sin tarifa, nosotros lo sabemos, lo entendemos, y lo venimos charlando, o sea, dentro del Consejo, desde diciembre, cuando entró este pedido de aumento, lo venimos charlando también con algunos, personal y gente técnica de la cooperativa, pero la atención tiene que ver con que entendíamos que no era por ahí, ahora el momento, o por ahí el monto, pero bueno, creo que era necesario, y que hacerse cargo, y poner la carga, y pagar el costo político, era lo que hacía falta. Bueno, justo hablabas de Huyo, y eso nos habilita un poco también a hablar de política, te quería preguntar por la alianza, que yo veo en un punto, porque vos como concejal del PJ, en la lista de Alejandra Marcillas, del espacio de Carlos Liceche también, que es legislador provincial, yo veo que ha habido una alianza, con Ricardo Sastre, con Gustavo Sastre, a nivel local, y a nivel un poco provincial, y a mí lo que me surge enseguida ver, es que comparten adversarios, por decirlo de alguna forma, electorales, vamos a ponerlo en esos términos, que es a nivel local Huyo, y a nivel provincial, por momentos Arcioni, un poco Luque también, dentro de la interna del PJ, y te quería preguntar un poco por eso. Y a ver, esto tiene que ver con una visión de la política provincial, respecto a lo que uno viene viendo, y analizando lo que viene pasando en nuestra provincia, y en nuestra zona en particular, en nuestra región en particular, de la provincia, respecto a los últimos gobiernos provinciales, que vienen siendo comodorenses, nosotros entendemos que regionalmente, cuando estaba Mario, la unidad del valle, hacía que el valle sostenga el poder, y teníamos otro nivel de decisión, otro nivel de trabajo, como región. ¿Una visión más política crees que había? Sí, yo creo que había una visión mucho más política, mucho más amplia, y de alguna manera, los regionalismos, aunque no los queramos ver, existen, y esta pérdida de poder, también responsabilidad de Mario das Neves, en apoyar a Martín Buzzi, como gobernador, la realidad que vivió Iteruleu, y por ahí Madrid, en mucho menor medida, y nosotros entendimos, como espacio político, que era necesario, de alguna manera, aglutinarnos los compañeros, sobre todo los dirigentes del valle, creemos que hacia adelante, el valle, sobre todo Puerto Madre, tiene que ser protagonista de la política provincial, y para eso es necesario generar consenso. La alianza local, con unidos organizados, era natural, por la pertenencia al espacio del kirchnerismo, del proyecto nacional y popular, que ellos, de alguna manera, por momentos sostienen, y por momentos desconocen, y también tenía que ver con una alianza estratégica para la gobernación de parte de Carlos Linares, que era nuestro candidato, y bueno, que ya lo conocíamos, que veíamos cómo venía la situación, entonces, se decidió generar esta alianza para Lulina Fuerza. Lo que ocurre es que, es un espacio, el de niños organizados, que a la hora de trabajar, y es muy difícil, es muy difícil de llevar, porque no existe una coherencia respecto a los posicionamientos políticos, nosotros, apenas terminada la elección, tengo que decir vos, la alianza con Sastre, tiene que ver con el ingreso de ellos al partido, nosotros, en mi caso, como presidente del consejo de localidad, y las charlas, quién no va a querer tener a quien viene de ganar la intendencia con el 45% de los votos, dentro de su espacio político, de su partido, era ilógico desde la política pensar en, no queremos que Sastre ingrese al partido justicialista, por el contrario, entendíamos que era, que era otro posicionamiento, y por eso, es que el acercamiento tiene que ver con esta, alineamiento del partido, y este alineamiento, sobre todo, con el frente de todos, que era un paraguas nacional, que nos viene empujando a que todos los que somos justicialistas, o que estamos alineados con el gobierno nacional, trabajemos juntos, entonces, esta, por ahí, posición tan intransigente de parte de unidos organizados, hace que se queden fuera de este frente de todos, y que de alguna manera empiecen a despegarse del presidente Alberto Fernández, y que terminen por ahí compartiendo más agenda con Cambiemos, que con el propio frente de todos, uno, cuando escucha por ahí los discursos, los mismos planteos que hace Mario Eugenio Domínguez de Cambiemos, son los que realiza Sandra Mancilla a la hora de hablar de educación, o a la hora de hablar, digamos, terminan compartiendo la agenda más con Cambiemos que con el propio frente de todos, y eso nosotros lo vimos de alguna manera desde nuestro espacio desde el primer momento, entendíamos que el camino era el consenso de todos los que estamos dentro del frente de todos, si era con unidos organizados, mejor, porque íbamos a ser mucho más, íbamos a tener mucha más capacidad y poder electoral para también discutir este año, por ejemplo, candidaturas, donde se discuten candidaturas nacionales, es muy difícil cuando vos tenés un partido dividido en 15 partes, poder aspirar a captar alguna banca para el gobierno nacional, ¿no? Entonces, me parece que viene por ahí un poco la cosa. Federico, yo te quería preguntar lo siguiente, cuando uno habla de representación del kirchnerismo, está Huyo por otro lado, pero por otro lado está la cámpora que encabeza Higón en la nivel provincial, o Emma Colinil en la ciudad de Trelew, ¿quién representa al kirchnerismo? Porque como bien decías vos recién, al kirchnerismo o al gobierno, porque como bien decías, se viene un año electoral, y recién dijiste una frase que me quedó rebotando en la cabeza, tenemos un partido dividido en 15 partes. Se ha buscado la renovación, se lo hemos preguntado al intendente Gustavo Sastre el sábado pasado, se ha buscado una renovación, pero sin embargo siguen esas reuniones, en este caso en Dolabon, donde se toman decisiones, algunos, todos dicen ser representantes del gobierno nacional, entonces yo te pregunto, como integrante del partido justicialista, desde siempre, ¿quién es la voz autorizada en la provincia del Chubut en cuanto a lo que es kirchnerismo por un lado, gobierno nacional por otro lado, ambos? A ver, yo creo que lo que hay que buscar es justamente eso, que eso converja en una sola fuerza y en una sola representatividad, nosotros necesitamos que el frente de todos, que es el kirchnerismo, más el peronismo, más un montón de fuerzas políticas más, en Chubut, logre ser homogéneo, cosa que no se ha logrado hacer hasta ahora y por eso tenemos algunos compañeros que terminan yéndose con el gobernador, otros que terminan yéndose en contra del gobernador, en posiciones demasiadas antagónicas, cuando en realidad necesitamos que esa venida del medio termine confluyendo en una fuerza política que nos represente a todos los que estamos dentro del justicialismo y del frente de todos, pero para eso algunos estamos más del lado del kirchnerismo, otros estamos más del lado del justicialismo tradicional, pero me parece que para eso se necesitan nombres, se necesitan figuras políticas. ¿Se necesita conducción? Se necesita conducción, exactamente, y eso no nos está pasando en la provincia, muchos de nosotros no nos hemos representado en lo más mínimo por el gobierno provincial, sin embargo, el gobernador Báez se sienta con el presidente Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández le da su... Entonces, es muy difícil lograr... ¿Crees que hoy día hay un apoyo más que nada institucional? Es decir, tratar de mantener el país dentro de todo lo posible en orden, provincia por provincia, creo que es el trabajo también del presidente, ¿crees que es así? Sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso y tiene que ver también con la pertenencia fuerte de Arcioni al sector de un aliado estratégico del presidente que es Sergio Massa, pero indudablemente, imagino cuánto compañero ahí se sienta con el presidente le explicará que en Chubut las políticas públicas que se están aplicando tienen poco o nada que ver con el gobierno nacional o con lo que uno entiende y uno espera de este gobierno nacional. Entonces... Relacionado con lo que te preguntaba Gonzalo, esto para mí es curioso porque se arrastra de hace unos años y creo que es clave. Yo veo que hay como una dinámica en el PJ local, el local digo provincial, que es que baja, no sé si decir una directiva, pero baja una orientación política del gobierno nacional, vamos a poner como ejemplo que Igon sea candidato a diputado por sobre Tahuada en 2019 y hay un grupo del PJ provincial que quiere como una representación de abajo hacia arriba, ¿no? Y eso choca muchas veces y le cuesta reacomodarse. Yo creo que lo vamos a ver este año también cuando Nancy sea muy probablemente senadora por decisión de Cristina y el partido trata de meter al segundo o en el caso de los diputados. ¿Vos ves esta... Se ve en el tema de la minería creo también con el sector de la cordillera. ¿Ves esto? Sí, porque vos no tenés ordenada tu casa difícilmente porque ha salido a ordenar el barrio, ¿no? Nosotros necesitamos en el justicialismo tener una conducción fuerte y tener un solo pensamiento que además traccione votos porque no alcanza con que se pongan de acuerdo todos los dirigentes y digamos en vez de Nancy González Carlos Linares o en vez de por más bendición que tenga de quien sea porque vamos a ir y vamos a ganar las elecciones como le ocurrió por ejemplo a Das Neves en el 2013 que fue candidato a diputado nacional y ganó las elecciones sin la bendición de nadie. Entonces necesitamos que esos actores políticos además de ponerse de acuerdo traccionen votos y tengan la capacidad eso nos va a dar esa armonía política que tuvimos cuando la ley de la gobernadora entre el 2003 y el 2011 donde en Chubut se decidían las cosas de Chubut y donde sabíamos que cuando iba el gobernador a hablar con el presidente y le decía mirá mis candidatos a senador va a ser Santiago Gonzalo y Gonzalo y el presidente vamos para adelante porque sabía que iba a sacar el 70% de los votos cuando uno tiene tantos actores involucrados y tan desordenada su espacio local es muy difícil ir a decirle al presidente porque se reunió un día con Sastre Liseche y Gersioni y al otro día con Luque y Linares y estoy seguro que le dijeron absolutamente lo contrario de la misma provincia en plena campaña de Carlos Linares el presidente se sacó una foto con el Loma Ávila que fue una una cosa increíble y el relevo generacional ¿cómo lo ves? porque a veces creo que el lasnevismo en su momento tuvo una actitud mucho más abierta con la copofe justamente y al PJ a veces le cuesta un poco más más allá de que vos fuiste presidente del partido acá en Má de mucha gente que no se quiere jubilar discrepo yo discrepo en el pensamiento de muchos compañeros que son un poco más extremistas y más apurados que hay que tirar la gente por la venta viejo dirigente cuando eso no ha ocurrido nunca la política en ningún lado no acá en Argentina en ningún lugar del mundo ni creo que no va a ocurrir me parece que eso se tiene que ir dando naturalmente cuando uno va ocupando espacios de poder tiene que utilizar ese poder tiene que aprovecharlo y tratar de hacer lo que se mete en la política para transformar la sociedad o para intentar hacer una sociedad mejor uno cree en la política como herramienta de transformación y para eso necesariamente tenés que tener un criterio un pensamiento y saber para qué querés llegar a algún lado bueno vos fuiste uno yo siempre destaco en la figura de Federico Garitano esa rebeldía que tuvo un día de una hora decir yo quiero ser y arrancó y arrancó solo y militó solo y su boleta y uno se hace un poco de memoria y eso es parte también del no pedir permiso y de animarse en esto de madurar o de pasar a la adolescencia política y ganarse el respeto y ganarse el respeto yo creo que a partir de ahí fue una bisagra un antes y un después en la figura del dirigente Federico Garitano y te quería meter en esto que hablabas de las diferentes partes que forman al frente de todos ¿crees que el partido Chubús Somos Todos tendría que ser parte del frente de todos? Sí yo creo que todos los los partidos que tienen el pensamiento peronista o filo peronista que coincidimos porque en realidad cuando yo me vengo a charlar con vos o cualquiera como militante de Chubús Somos Todos coincidimos en el 90% de las cosas y las diferencias terminan siendo personales entre algún dirigente y otro o entre alguna decisión nacional que enojó en algún momento a alguien entonces me parece que ¿y crees que ese es el desafío generacional que te marcaba recién Santiago? ¿crees que viene por ahí de decir che si los de arriba no pueden por X cosas personales ¿crees que tienen que empujarlos de abajo en esto de empezar a hablarse de empezar a juntarse de empezar a esto que decir a coincidir en casi un 90%? Sí a ver yo creo que eso se va dando como el trasvasamiento generacional se va dando naturalmente y va estando también va quedando en las manos de quienes están tienen la capacidad y están a la altura de poder hacerlo también porque uno y esto vuelvo a lo que charlábamos antes escucha muchas palabras lindas de muchos compañeros de muchos que quieren ser representantes o que quieren llegar a ciertos espacios y después cuando llegan no saben qué hacer y ahí volvemos al ejemplo de Unidos Organizados que tenía una hermosa propuesta para llegar a la cooperativa donde no iban a aumentar la tarifa donde iban a ser unidades de negocio donde cuestiones que después terminaron quedando en una gran mentira donde hoy el socio le va a recriminar que mintieron y la realidad es que no han podido no han tenido la capacidad de hacerlo porque no estaban preparados es que ellos en un punto también creo que tenían una lógica asamblearia interna o por lo menos yo veía eso de afuera que no tiene que ver con la lógica peronista de la conducción del ordenamiento digamos de justamente de una conducción que marca un norte más allá que se pueda discutir para adentro pero hay un claro referente creo que a veces cuando se discute tanto todo el tiempo no se toman decisiones sí pero a veces y uno lo ve en ese tipo de espacios las mesas terminan siendo más chicas que la de la de justicialismo o la de otro partido no te creas las decisiones de no hacer nada de inaccionar en la cooperativa o de gozos son de dos o tres creo que no creo que nadie del espacio hubiera querido no hacer nada con la cooperativa no hacer una auditoría no hacer absolutamente nada y terminar siendo más de lo mismo o peor con menos capacidad política pero sin embargo las decisiones que la toman los pocos que están al frente y que son siempre los mismos en realidad y uno ya los empieza a ver girar en la política local son los mismos tres o cuatro personajes que es lo que le pasa en definitiva a todos los partidos pero disfrazado de otra cosa y creo que esa careta se cayó con la cooperativa y con la representación del Consejo Liberante y me parece que eso es lo que ha hecho que Unidos Organizados esté en la situación que está hoy Recién Recién se lo preguntábamos al concejal de entreguer Ezequiel Perrone ¿cómo ves este 2021? ¿cómo crees que va a ser? porque es un año muy atípico pandemia campaña ¿se puede hacer una campaña tranquila en este 2021? ¿por dónde crees que va a pasar? ¿cómo crees que van a estar integradas las listas? No yo creo que va a ser muy complejo sobre todo para los que somos militantes y tenemos que ir a golpear la puerta al vecino va a ser duro creo que tenemos que estar convencidos de lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir lo que vamos a salir a militar y por sobre todo creo que tiene que ser y uno ve como tiene que ser la bisagra para conseguir esto que venimos charlando y venimos buscando algunos hace muchos años otros hace no tanto de poder confluir nuevamente en una fuerza política que integre a todos los compañeros en Chubut y que tenga una conducción clara y que tenga una representación que después se traduzca en votos a la hora de llegar a una elección y que después se traduzca en hechos a la hora de desfasado en todos los partidos políticos no solamente en el justicialismo hace mucho tiempo que no asume un gobernador o un presidente y hace lo que dijo o ni siquiera avanza hacia el rumbo político o ideológico de lo que dijo entonces necesitamos lograr eso y necesitamos construirlo entre todos me parece que este es el año donde se va debe deben haber las peleas que tengan que haber deben haber las internas que tengan que haber pero debe construirse a partir de acá una nueva fuerza donde confluyan todos los compañeros que es el frente de todos que en otras provincias lo entendieron y le fue muy bien y les está yendo políticamente mucho mejor que a nosotros acá mucho más ordenado y entendemos que Chubut tiene que lograr eso Muchísimas gracias Fede por acompañarnos No, gracias a ustedes por la invitación No, gracias a ustedes por la invitación No, gracias a ustedes